Medalla de bronce, Argentina a podio, Cristina Greve, Maribel Aguirre, Argentina. Tercer lugar, medalla de bronce. Ya Cristina Greve había conseguido la medalla de oro del Omni en la pasada noche, la primera medalla para la Argentina. Segundo lugar, medalla de plata, Venezuela. Danieli García, múltiple campeona panamericana, Yanji González, con 10 títulos, panamericanos, bolivarianos y centroamericanos. Primer lugar y medalla de oro, nuevas campeonas del Madison de los suramericanos de Cochabamba, Colombia al podio. Medalla de oro, la campeona del mundo, Jessica Parra del Scratch en Glasgow, juvenil y ocho veces campeona panamericana, juvenil y mayores. Y Milena Salcedo, también campeona panamericana. Señoras y señores, por favor, pónganse de pie para el himno de la República de Colombia. Señoras y señores, con ustedes las medallistas suramericanas.